¡Seguro vas a ser el campeón! ¡Al que son! ¡Al grupo de lunes! ¡Aquí va a ser campeón! ¡Liga campeón! ¡Liga, Liga, Liga campeón! ¡Liga, Liga, Liga campeón! ¡Liga, Liga campeón! ¡Liga, Liga campeón! ¡Liga, Liga campeón! ¡Liga, Liga, Liga campeón! ¡Liga, Liga, Liga campeón! ¡Liga, 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 Liga campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! Liga, Liga, Liga campeón Liga, Liga, Liga campeón